Música Queremos invitarnos a participar en el concurso de fotografía Este concurso está dirigido a todas las personas con y sin discapacidad que sean mayores de 18 años La idea es premiar las mejores tres fotos que reflejen la realidad vivencias y experiencias de las personas con discapacidad y por supuesto, sensibilizar a nuestro colectivo que se hable más sobre discapacidad y que podamos construir juntos entornos más solidarios, más suficientes por favor, participen, ya sea como concursantes, como patrocinadores o cualquier participación es bienvenida Muchísimas gracias Ya mencionábamos los premios 100 mil pesos para el primer lugar 50 mil pesos para el segundo lugar y 25 mil pesos para el tercer lugar además vamos a tener otros premios que daremos a conocer más adelante pero anímense a participar y si no quieren mandar sus fotos pueden participar como patrocinadores pueden participar difundiendo el concurso para que en todos lados se hable no solamente de este concurso de fotografía sino que se hable sobre discapacidad los retos, realidades y todas las experiencias que tienen muchas personas con discapacidad en nuestro día a día Muchas gracias Quiero empezar con el mensaje de la licenciada Don Francisca López Gutiérrez directora del Instituto para las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México Muchísimas gracias Muy buenos días a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy para que no me conozcan y tengan una discapacidad visual, soy una mujer de talla baja de cabello castaño claro hoy visto de negro con blusa marrón esta es morena clara, ojos cafés claros nariz y boca pequeña traen una tracheostomía por si escuchan un poco viciada mi voz El día de hoy estamos aquí para dar a conocer este concurso de fotografía y a nombre del Instituto de las Personas con Discapacidad agradezco a Itzel y a Roxana por haber invitado al Instituto a este gran espacio de civilización de lo que podemos hacer de las personas con discapacidad pero además el derecho que tenemos a disfrutar de la cultura de disfrutar de este tipo de eventos como lo decía Itzel no somos minoría o somos la minoría más grande que hay dentro de los grupos de atención prioritaria Por eso, mi señor Víctor Centrión el grado de desarrollo de un país también se refiere a cómo tratan a las personas con discapacidad cómo concientizar a las autoridades porque considerando que una de cada seis personas tiene algún tipo de discapacidad quiere decir que en nuestras familias cada uno de nosotros conocemos una persona por la que tenemos que atender entonces, ¿cómo convencernos, no? de que el desarrollo del país también va vinculado a esto? Gracias Bueno, la forma de atender y consumizar a la sociedad es crear políticas públicas no desde el gobierno pero con la alianza siempre de las personas con discapacidad y de sociedad civil desde el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México llevamos esta actividad con las de los servidores públicos de la Ciudad de México ya hemos hecho aparte de o en otros estados nos han solicitado esta capacitación de toma de conciencia de quién es una persona con discapacidad pero todo parte de una política pública de una política pública con conciencia y perspectiva y perspectiva de discapacidad por supuesto y que haya presupuesto por alguna problemática podemos adquirir una discapacidad y por eso tenemos que aunar a la construcción de un mundo equitativo para todos de un mundo solidario pero también este tipo de eventos como este concurso este primer concurso que así queremos que sea el primero de los hechos nos permite visibilizar la cotidianidad de la discapacidad y eso es fundamental porque rompes la barrera la distancia entre las personas que no viven con discapacidad y las que sí la viven porque se permite conocer el quehacer de la persona con discapacidad y eso permite un asistimiento y ya lo decía en serio un mundo más solidario más entre iguales sin que la discapacidad estigmatice tanto a quien vive con ella Gracias, Fabi ¿Alguien más que quiera hablar algo? Francisco Roxana Yo quiero decir que la inclusión no es una concesión o algo que nos están otorgando como una dádiva digamos emocional o en actividades en hechos es una obligación del Estado es una obligación del Estado que tiene que estar respaldada y vuelvo a decirlo con presupuestos si no hay presupuestos si no hay presupuestos que se tengan que que autorizar desde la Cámara de Diputados nosotros nunca vamos a ser un país incluyente porque para poder hacer accesibles toda la infraestructura urbana se necesita dinero para hacer accesibilidad en las comunicaciones se necesita dinero los sitios web accesibles cuestan no solamente es suficiente las buenas voluntades si no hay presupuesto si los libros de texto gratuitos no vienen en braille y no tienen todas las condiciones de accesibilidad para todas las condiciones entonces la inclusión se vuelve una utopía y aquí yo quiero hacer un llamado a todos los medios de comunicación para que se sumen a la discusión y a la concientización de la inclusión de las personas con discapacidad con todas sus intersecciones con toda su riqueza la sociedad no nos ve si no nos ve no existimos si no existimos pues tampoco hay políticas públicas no tenemos servicio de salud no tenemos acceso a la educación obviamente tampoco al empleo somos el colectivo más precarizado el más pobre del planeta bueno pues muchísimas gracias a todos los que asistieron a esta conferencia a los compañeros que estuvieron aquí en el panel conmigo y especialmente a los intérpretes de lengua de señas que son indispensables para la difusión de este concurso y de todo lo que tiene que ver con personas con discapacidad porque siempre nos olvidamos de la comunidad sorda que también tienen derecho a la información entonces muchísimas gracias los invitamos a estar pendiente de las redes sociales y de las páginas del concurso para que pues puedan ir actualizando la información muchas gracias aplausos 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 conmigo conmigo conmigo